bueno 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 bienvenidos todos después de la tremenda chapa de la semana pasada con los protectores solares hoy os voy a dar la chapa con productos que son más eco-friendly más amigables con el medio ambiente que nos ayudan a gastar menos plástico y por lo tanto a fabricar lo menos y a tener que reciclar lo menos pues sí vamos a hablar de algunos de esos y que además a nosotros de forma particular también nos vienen muy bien así que vamos con ello que tengo cositas interesantes vamos a empezar con algo que probablemente no os esperéis que se comente con respecto a utilizar pues menos plástico que ocupe menos espacio porque aquí una de las cosas más importantes de las que voy a hablar va a ser 1 la reducción de la utilización de plásticos 2 la reducción de el espacio que ocupa el producto en sí y por lo tanto que se pueda transportar mucha más cantidad en el mismo espacio y 3 el impacto directo de después de el reciclaje el impacto propio de ese producto en el medio ambiente y todas esas cosas van a ser esas tres cosas fundamentales pero luego el resto también va a haber más cosas más yo os voy contando espera un momento pues empezamos con esto y que es esto no ya bueno pues este es el removedor de esmalte semi permanente que diréis vaya chorrada no que me estás contando bueno pues con esto pues tienes para quitarte el esmalte durante no sé cuatro o cinco meses perfectamente en contraposición tú el bote de quita esmalte que te venden por ejemplo en el mercadona que es así que además viene en plástico pues cuánto te dura ese no sé a vosotras pero a mí no me dura tanto porque tengo que mojarlo varias veces para retirar bien todo el esmalte y no dañar la uña y con esto las aplicaciones además de ser una capita mucho más fina pues no se chorrea entre las uñas no te irrita la piel porque estás aplicando lo única y exclusivamente encima del esmalte no estás teniendo todo alrededor de la cutícula de tu uña expuesta a la acetona que es muy abrasiva pues tenemos que estar con aceites hidratantes con cremas y con mucho cuidado de que esa zona no se reseque demasiado bueno pues con este frasquito chiquitito sustituimos uno que sea pues de este tamaño y que además lleva mucho más plástico es del plástico que lleva es esto y el pincelito de dentro porque el frasquito es de vidrio y el vidrio se puede reciclar es pequeño sí por lo tanto hay una reducción en transporte de acuerdo porque se transporta mucha más cantidad de producto en el mismo espacio todo esto yo lo voy a estar pensando como si un camión enorme un trailer estuviese cargado a tope de los productos que yo estoy hablando de acuerdo así que punto para esto es el ruido de fondo es que están podando aspirando lo vais a tener de fondo lo siento muy mucho pero es que es lo que hay otro producto que yo lo cogí hace poco todavía no lo he probado tengo que testearlo a ver cómo funciona si funciona bien si cumple las mismas expectativas que el anterior producto que yo estaba utilizando y es el detergente sólido he cogido esto en amazon se supone que aquí hay para 32 lavados 32 esto equivale a una garrafa de detergente de las de toda la vida que suelen ser entre 32 y 40 lavados más o menos por supuesto si la ropa que incluyes en la lavadora está muy sucia pues tienes que echar el doble pero eso también nos pasa con otro tipo de detergentes así que en eso no vamos a entrar porque he cogido esto bueno pues porque cumple con las dos primeras cositas importantes una ocupa muy poco espacio ya veis que la cajita es muy pequeña plástico solamente utiliza el que vienen dentro las bolsitas que vienen en este plástico básicamente porque entiendo que si no si cogen humedad pues el producto se puede llegar a degradar la caja es de cartón se puede reciclar perfectamente lo de dentro es hojas de acuerdo que viene así como precortadas cada cada hoja vale para dos lavados huele muy bien por cierto muy muy bien a jabón pues eso si tenéis mucha suciedad en la en la ropa utilizáis dos esto se pone en el fondo del tambor de la lavadora si la carga es frontal y si la carga es superior se pone encima una vez hayáis puesto ya la hayáis cargado con toda la ropa ponéis la lámina encima aguas un poquito más duras te recomiendan utilizar una hoja entera vale esta empresa es italiana tienen varios productos tienen también suavizante pero el suavizante sí que viene en formato líquido en una botella de plástico lo único que viene una botella de plástico muy pequeña entonces yo creo que es que viene ultra mega concentrado y lo mismo simplemente echas un mini tapón y el resto de lo echas agua o algo de eso tengo mucho mucho interés en probar esto sirve tanto para máquina como para lavar a mano para lavar a mano evidentemente antes hay que disolver bien la lámina que se vaya a utilizar pues nada bueno pues que cumple evidentemente ocupa poco fijaos lo que ocupa esto y lo que ocupa normalmente una garrafa de 32 lavados en líquido imaginad ocupando lo mismo que ocupa una garrafa un camión entero cuántos menos viajes tiene que hacer para cubrir las necesidades de un supermercado es muchos menos viajes o con un solo viaje pues puede su puede suplir a varios supermercados de una vez en vez de solo a uno eso también ayuda al medio ambiente no solamente utilizando menos plásticos también haciendo menos viajes plástico ya veis que utiliza lo mínimo imprescindible me hubiera gustado que viniera pues por ejemplo con un sobre de papel encerado y bueno ya os contaré en otro vídeo si funcionan bien si lava bien la ropa si dejan un olor un olor agradable si dejan algún tipo de residuo cualquier cosa yo lo actualizo y os lo digo por ejemplo pues en un vídeo de típico de productos terminados otro producto es está acondicionador para el pelo de original reveries de garnier viene a ver es que os lo voy a contar yo estaba buscando un acondicionador que después no hay que aclarar porque porque así gastas menos agua tú te lavas el pelo te lo aclaras sales de la ducha y te aplicas el acondicionador a ver vosotras no sé pero yo tengo el pelo largo y cuando me tengo que aclarar la mascarilla o el acondicionador pues evidentemente ahí va agua así que quería esto y este me ha sorprendido por dos cosas uno porque el envase está hecho en cartón en papel lo que sea y creo que por dentro debe estar como encerado o algo así evidentemente para que no se acabe destruyendo y lo único que lleva de plástico es esta tapita de aquí que es muy muy simple muy fina aquí si lo veis después es una capita fina de plástico entonces esto yo lo que haré es cuando la haya terminado lo voy a cortar voy a separar el tapón de plástico del papel el plástico lo tiraré al cubo del plástico y esto pues le echaré al al papel por detrás desde un principio ya te indica el propio producto que bueno cero desperdicio de agua evidentemente porque cuando lo usas no necesitas aclararte y equivale a dos botellas de acondicionador ojo cuidado porque yo tengo los acondicionadores líquidos de pantem pro v miracles que me funcionan genial pero este le he probado una vez me ha gustado bastante creo que me va a venir muy bien sobre todo para el verano lo tengo que probar más veces sobre todo secándomelo con un secador porque simplemente me lo he dejado secando al viento con este calor no apetece utilizar mucho el secador y indica que este producto ayuda a tener un 92 por ciento menos de huella de carbono porque pues por las mismas cosas que os he dicho a la hora de fabricar pues si este tapón chiquitito de plástico con la misma cantidad de plástico haces muchos más tapones y bueno eso pues que se equivale a dos pues otro viaje más que tú te ahorra porque tú te compras este y en vez de comprarte pues dos o sea en seis meses pues te compras uno y chimpún y te dura seis meses y sólo vas dos veces a comprarlo es viajes que el transportista se ahorra y es menos contaminación en el ambiente producida por el transporte todo es sumar poco a poco vamos a pasar a otro que se le copia la ratolina hemos visto en el último vídeo y los ojos se me quedaron como platos y dije que existe eso y yo porque no me he enterado relajémonos no tanta tensión son estos parches reutilizables para los ojos reutilizables pero qué maravilla es esta porque no me había enterado ya estas cosas gracias marta por haberlo dicho en tu vídeo o sea me parece genial bueno pues estos chus magic de de catriz que se pueden reutilizar que tú te haces tu rutina como haces siempre te echas tu serum alrededor de tus ojos como siempre y te plantan los parches y te los dejas ahí entre 10 y 15 minutos y oyes ahí y lo que evitas poniéndote los parches es que el producto se evapore que en verano sobre todo me diréis que no pero los productos cosméticos es como que te los echas y desaparecen bueno pues tú te lo echas te pones encima esto lo tienes un ratito y eso ayuda a que más producto pues penetre más y mejor que maravilla que bien es que bien perfecto me parece genial lo voy a utilizar mucho en cuanto termine los que tengo evidentemente los tengo que terminar que por cierto tremendo truñaco los últimos parches que me he cogido ya os hablaré de ellos en productos terminados porque eso ha sido es que son malos con avaricia yo os contaré y ahora vamos a pasar directamente a productos sólidos de cosmética son todo beneficios realmente todo beneficios ahora os cuento tengo todos estos productos sólidos magníficos todos menos uno cuál creéis que es el que no ha cumplido mis expectativas correcto el acondicionador sólido de origen francés no ha cubierto mis expectativas porque huele bien si huele muy bien y él el formato a mí me gusta no había normalmente tú no encuentras por ahí acondicionadores sólidos el problema que yo encuentro en esto son dos cosas uno si tienes el pelo graso esto nuestro amigo deja el pelo demasiado apelmazado y dos para aplicarlo bien lo tienes que mojar primero con agua muy caliente para que ayude al producto a ablandarse y por lo tanto que se diluya bien en tu pelo problema que le veo yo a esto pues evidentemente que en verano que tú no utilizas el agua tan sumamente caliente como lo haces en invierno y por lo tanto no vas a utilizar esto de manera correcta pero es que además tampoco es que notes que que se quede demasiado producto en el pelo y tienes que incidir muchas veces sobre él y no lo voy a repetir lo que sí que voy a hacer es intentar buscar otro porque si encuentro un buen acondicionador sólido pues incluso llegaría a sustituir el que os he mostrado antes pero pero este ya digo yo que no y es que no sé ni siquiera dónde está la caja de esto pero sí que lo mencioné en uno de mis vídeos anteriores y me acuerdo de que era francés de eso sí que me acuerdo tenemos el siguiente que esté también enseñado en otro de mis vídeos esto es un jaboncito pues corporal para el cuerpo de las las ya sabéis que es una marca por excelencia de cosmética que además de ser sentir con los animales que nunca hacen testeos sobre animales pues también opta por este tipo de opciones sólidas que también son mucho más eco friendly esta pastillita de jabón debería de durarme bastante más que un bote líquido de jabón ya veremos a ver si es así o no de todas formas creo que el formato de las pastillas de jabón es algo que debería devolver y debería devolver con fuerza son mucho más cómodas que los los botes no utilizas nada de plástico pueden venir perfectamente envueltas en un papel y ya está como las pastillas de jabón de toda la vida normalmente una pastilla de jabón te sirve lo mismo y ya si ya simplemente es lo mismo que un bote de jabón líquido ya estás ganando así que otra opción pasarnos a jabones sólidos y hablando de jabones sólidos pues luego tenemos también otras dos opciones más como es el champú este de aquí que también es de garnet de original remedies que ojo cuidado a mí me ha fascinado o sea lo utilicé en las últimas vacaciones que me lo llevé porque sólo llevamos equipaje de mano y esto oh yeah o sea qué magnífico es este este champú así con forma de lagrimita hacen mucha espuma huele genial y limpia muy pero que muy bien el pelo o sea me gustó mucho es muy probable muy probable que cuando termine mi champú de olaplex que me pase a este ya forever and ever o sea es que va a ser así y fijaos lo que ocupa esto y lo podéis llevar a cualquier sitio sin ningún tipo de problema y el otro es este limpiador facial de hondo esto que también cada vez es más común yo esté todavía no le he probado es decirlo venía con el calendario de adviento de mil pero como venían tantos limpiadores pues claro una no da abasto a usarlos todos estoy ahora mismo utilizando el de mi zon y este pues es la pastillita voy es muy bien así además es para pieles grasas creo que era huele ahí ahí pero a ver no es desagradable pero tampoco es algo que digas quiero tener otro reto debajo de la nariz pero oyes ya sí para pieles grasas y luego tienen una para pieles sensibles pues otra cosa igual esto probablemente dure bastante más que un bote líquido de jabón por no hablar de que ocupa menos esto no te va a chorrear en la maleta ni te va a destrozar nada yo solamente le veo ventajas estas cosas a menos que tengas que lavar de la cara e inmediatamente después tener que hacer la maleta que en ese caso pues la pastilla se queda un poco húmeda y pues da un poco de reparo pues la tienes que estar secando cualquier cosa tener jabones sólidos creo que es lo mejor para reducir tanto el gasto en plástico como el gasto en agua porque a la hora de fabricar los detergentes champús geles se utiliza también mucho agua porque te lo están vendiendo en formato líquido ahí se estaría ahorrando agua transporte y demás de todo lo que hemos hablado antes son opciones estupendísimas a los que deberíamos devolver y ya está y es que fijaos es que con tan poco ya tenemos para un montón de tiempo y bueno ya me voy a callar un mes como dice la chatunga que ya ha hablado suficiente y os he dado la tabarra con ser más ecológicos y todas esas mierdas que lo dicho que luego va a venir uno y se va a coger un jet privado y todo lo que tú has hecho no va a haber servido de nada también